Bayer, ciencia para una mejor vida. Estamos ubicados en el estado de Puebla, en Tehuacán. Tenemos dos granjas de ciclo completo. Una granja de primerizas que está en un sistema de bandas cada cinco semanas. Y una granja de multíparas que está en flujo semanal. Entre las dos granjas andamos sobre 1.600 vientres en producción. Andamos sobre 3.200, 3.500 lechones estados por mes. En la maternidad nos ha pegado duro cuando llegan a haber eventos de PET. En referencia a PIRS, pues no, no. Ahorita no tenemos problemas. Un poco de... Cuando nos viene la viremia, la pasamos tranquilo. Un poco de retraso nada más. Pues sí, estamos en un proceso de cambio de genética. Estamos viendo que las marranas que estamos teniendo ahorita, que ya son producidas en la granja, estamos teniendo más lechones nacidos vivos que con la otra línea genética. Alrededor de 1 a 1.5 lechones más por parto. Estamos en un proceso de prueba. Llevamos una banda con resultados. Que sobre todo en nacidos vivos, vimos un impacto positivo de más de lechón y medio. Nos ha ayudado en los partos y más o menos son todos muy similares en días. Y la verdad muy buenos partos. Buenos partos ahorita de 14 en promedio en marranas a segundo parto, básicamente en esta granja. Mira, por lo que nos decidimos a probar en MAPRELIN, básicamente fue por costo. Realmente es un punto importante porque lo que estamos usando nos estaba saliendo un poco más caro. En MAPRELIN ahorita te digo, lo que hemos visto son más nacidos vivos que si le sumamos eso, pues ya desde ahí es más interesante. Si estamos hablando de un lechón y medio más por parto y con un costo más barato el producto, pues obviamente se paga y demás. Aquí es seguirlo probando para ver si los resultados se siguen repitiendo. y si ese es el caso, pues definitivamente lo vamos a seguir trabajando con MAPRELIN mucho tiempo. Nunca hemos tenido un problema, al contrario, son productos, la gente del laboratorio misma siempre nos ha atendido bien, ha estado atento a cualquier necesidad que hayamos tenido. Siempre nos han orientado para poder hacerle el mejor uso de sus productos y tener el mejor resultado. Pues mira, fíjate que aquí en la zona nos reunimos cada semana con los gerentes de producción y obviamente ahorita estamos siendo más abiertos y obviamente nos estamos comentando lo que estamos haciendo que nos funciona y también lo que no nos funciona. En el caso de MAPRELIN, a los resultados que yo tengo ahorita, yo sí lo recomendaría a mis colegas. Mi nombre es el doctor Arturo Ramos Mora, soy gerente de producción de La Granja Porcinas de Calidad y recomiendo el uso de MAPRELIN con los resultados que tenemos hasta el momento. Bayer Science for a Better Life Sí, yo sí lo recomiendo el tiempo. ¡Ah, sí! Bueno, pues parecía con los resultados queuchas